Hay un artículo publicado en Facebook por Lida Spears que me parece muy interesante y que contiene mucha información similar a la que nos muestra la película Dark City, de la cual ya hablé en un vídeo y que trata sobre la manipulación del tiempo, de las líneas temporales y de las frecuencias por entidades alienígenas fuera de este rango de frecuencia del planeta. Las entidades Arconte que manipulan nuestra realidad. La publicación dice lo siguiente, la Matrix holográfica en la que nos encontramos es similar a estar dormido viviendo un sueño lúcido, pero en definitiva es un sueño. Nuestro mundo es un programa virtual, dentro de otros mundos virtuales que se mantienen unidos por diferentes momentos de espacio-tiempo. Hay muchos planos y subplanos en la realidad virtual donde existen varias formas de vida, pero bajo frecuencias, vibraciones y tiempos diferentes. Muchos de los que se encuentran en esta Matrix planetaria son seres que fueron vencidos y perdieron en una guerra iniciada en otra línea de tiempo, en otro espacio y en otra frecuencia. Esa fue la guerra entre Enlil y Enki. Sabemos que existe un super dispositivo tecnológico comparable a una supercomputadora cuántica, mezcla biológica e inteligencia artificial, que utiliza tecnología de cristales para llevar a cabo e imprimir los pensamientos y deseos de los creadores de esta realidad virtual. A este dispositivo le han dado diferentes nombres. Los gestores provienen de las razas Anunnaki, quienes fueron elegidos por la gran mente universal y grandes diseñadores de las líneas de tiempo o ciclos espaciotemporales. Las mentes, arquitecto de este universo, comenzaron a hacer el trabajo de los gestores y construyeron el universo del dodecaedro según el diseño de los mismos y basados en un código binario de base 12. Sin embargo, a medida que los programas de realidad holográfica ilusoria se hicieron cada vez más complicados y reales, los gestores quedaron intensamente obsesionados y engañados con su propia programación, de forma que ellos mismos se convirtieron en víctimas de su propia trampa y creación ilusoria. Las mentes mantienen todo funcionando en la programación virtual, ya que están programadas para hacerlo, pero en ocasiones también tienen fallas de mal funcionamiento. Durante los procesos creativos, cuando se produjeron fallas, los gestores estaban en capacidad de reparar los problemas, pero ahora son tan complejos que sólo tienen la alternativa de esperar a que las mentes se autocorrijan. Los gestores han reiniciado los programas que se ejecutan en las mentes muchas veces, pero ya no pueden hacerlo. Su situación es parecida a la de alguien que ha perdido su contraseña y no puede entrar al sistema que está totalmente bloqueado. En este tiempo ellos no pueden entrar a modificar los programas que se están ejecutando. La tecnología BEST o Máquina de la Bestia intenta reescribir las líneas de tiempo o crear otras líneas de tiempo y junto con el CERN forman parte de los intentos de entrar en la línea de tiempo con el propósito de modificar la programación para seguir teniendo total control. La tecnología de la Máquina de la Bestia crea las distorsiones metatrónicas apropiadas para la creación de conexiones de agujero de gusano, portales y sistemas de redes subversivas en la Matrix de Tiempo del Planeta, con la implantación de agentes agresivos para mutar el ADN de la población de la Tierra, incluyendo la inversión de códigos de los campos morfológicos del planeta, creando una red alrededor de nuestro planeta en alineación con la de ellos. La gran mente no se apaga ni permite la alteración de su programación. Todo dentro de la realidad virtual se ejecuta en ondulaciones espirales o bucles de programación. Las cosas simplemente se ejecutan hasta que llegan a su término, momento en el que se reinician para su repetición. Irónicamente la Tierra ya es parte de una realidad virtual dentro de otras realidades virtuales. En un sentido macro, la Tierra se ha convertido en una prisión virtual, donde todos los asuntos son manipulados e influenciados por diferentes gestores desde planos invisibles para los humanos. Hay programas en ejecución que los gestores pusieron en marcha hace mucho tiempo, programas para los que ya no tienen las claves, contraseñas o códigos para alterarlos o cancelarlos. En un intento desesperado los Anunnaki han implementado su propio programa para reiniciar el programa Tiempo de la Tierra del cual ellos también han perdido el control. El universo tal cual lo conocemos no es real. Las fuerzas de la oscuridad crearon una especie de realidad virtual holográfica para simular el mundo material. Este mundo ilusorio se encuentra en permanente decadencia y por sí solo llegará a desaparecer, debido a que para mantenerlo en funcionamiento el tiempo debe ser reseteado, reiniciado después de cierto tiempo. Y esto se hace mediante un sofisticado dispositivo tecnológico. Nuestra Tierra actual de tercera dimensión forma parte de un bucle de programación, una simulación virtual de la Tierra verdadera, pero en otra línea de tiempo y otra frecuencia de vibración. La guerra entre Enki y Enlil forma parte de aquella otra tierra que tuvo un fatal desenlace en el año 2024 de su propia línea de tiempo por las guerras entre diversas razas y bandos. Nuestra Tierra de tercera dimensión forma parte de una simulación o réplica de la Tierra original y se controla o maneja en 12 dimensiones. Dodecaedro universal. Los Nephilim que habitan y supervisan el holograma habitan en la cuarta dimensión. Los humanos solo manejamos o estamos en conciencia o semiconciencia en la tercera dimensión o plano de densidad 3D y pasamos al 4D o plano astral durante el sueño. Al entrar en este holograma o matrix la conciencia es trasladada o colocada en un cuerpo físico. Esta conciencia entra en el primer aliento de vida, la primera bocanada de aire. Entra con su átomo simiente y se aloja en el centro crístico, en el centro del pecho, en la glándula timo o centro cristal diamante. Al morir este átomo simiente sale por un túnel o agujero de gusano luminoso. Muchos por miedos, apegos a las cosas no resueltas, ignorancia o manipulación en el lapso de la vida en la Tierra no salen por este túnel de luz. Se quedan en un subplano del astral o espacio virtual entre las dimensiones tercera y cuarta, pero siguen dentro de la matrix holográfica sin despertar y sin conocimiento. Al trasladar la conciencia del yo esencia a ese nuevo cuerpo holográfico, la programación esencial queda oculta en una subrutina con sellos o códigos subconscientes, para evitar que recuerde y determine lo que es. Estos candados son denominados los sellos geovianos y son implantes etéricos que todos poseemos. Al entrar en la holografía se nos hace creer que somos originarios de este planeta holográfico llamado Tierra, se les quita la energía necesaria para vivir en conciencia plena y para que se duerman sus centros energéticos y estos sólo se usen al mínimo, todo para que el holograma matrix se vea y se sienta real. Este juego se corre o se vive en un cristal especial, que es el procesador principal que despliega el holograma tetradimensional, o sea en cuatro dimensiones, donde los carceleros pueden hacer uso de las cuatro dimensiones o niveles de frecuencias con que cuenta el holograma. Es desde la cuarta dimensión o plano astral de donde recibimos la mayor carga de influencia negativa. Al entrar al holograma nuestra memoria es bloqueada, sólo dejan filtrar datos mínimos esenciales. Esto es para crear la individualización y diversidad de seres con el fin de crear pensamientos diversos y confusión, el divide y vencerás. Nuestros yo's interiores se encuentran dormidos, soñándonos a nosotros mismos y a otros yo's fragmentos iguales pero plantados en diferentes épocas o líneas de espacio-tiempo lineal del holograma. Lo que nosotros vemos como cuerpos físicos densos y materia como energía densificada para el mundo más útil de 5D, somos sólo programas virtuales holográficos dentro de una computadora de cristal que tiene una aplicación llamada programa tierra. Esta computadora es tecnología de cristal extremadamente avanzada, inconcebible para la capacidad de nuestras mentes limitadas finitas. Este complejo dispositivo es un cristal de forma geodésica desde donde se despliegan las 12 dimensiones o niveles de frecuencia. Este cristal tiene la capacidad de almacenar datos y procesarlos de manera infinita. Este cristal se maneja por impulsos muy superiores a la velocidad de la luz. En cada nodo del acomodo atómico se centra un átomo esencia y la transmisión de información es simultánea en todo el cristal. Nadie se desplaza a ningún lado, sólo es la apariencia de movimiento. La forma física sólo es desplegada dentro del átomo simiente que habita en un nodo del cristal holográfico. Todo es ilusión. Nosotros no nos movemos dentro del cristal, sólo es apariencia que nuestro cerebro holográfico interpreta por las señales que le llegan en la interacción del cristal. En el cristal se despliegan simultáneamente todas las señales. Cualquier señal está disponible en cualquier parte del cristal simultáneamente. Todo depende de su programación. Nuestro cerebro y sistema nervioso central, a través de la médula espinal, interpreta estas señales como fórmulas matemáticas y las despliega usando geometría hiperdimensional o sagrada, creando internamente la ilusión de una tridimensionalidad y fisicalidad a la que nos aferramos en esta supuesta realidad. En nuestro átomo simiente está toda nuestra existencia. Todo se despliega dentro de nosotros mismos. La cantidad de información que podemos procesar es infinita, sólo que no podemos tener acceso a ella y procesarla al mismo tiempo, ya que nos limitaron la energía al ser desconectados del árbol de la vida, las emanaciones o sefirot. 8 y 12. Todo esto crea la apariencia del tiempo lineal, ya que los sucesos son todos instantáneos. En un presente continuo, pero dan la apariencia de linealidad al irse acomodando, estos en una cola o línea de procesamiento de acuerdo a nuestro tiempo. En este cristal se despliega al mismo tiempo en un presente continuo todos los eventos del espacio-tiempo lineal y se puede acceder a cualquier parte de la historia simultáneamente. Todos los eventos del pasado, presente y futuro se despliegan en un mismo instante, sólo depende de dónde tengas sintonizado e insertado tu sistema de conciencia. Todo ya sucedió, sólo que nuestra conciencia apenas lo está procesando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!